Aprovechando que instalé siete sabores de Ubuntu Linux en el mismo computador, voy a mostrar cómo configurarlos para tener un ingreso automático, es decir, ingresar directamente al entorno de escritorio sin tener que escribir el usuario y la contraseña. La configuración depende tanto del entorno de escritorio como del Display Manager o el DM que se esté utilizando. Esta tabla resume el escritorio y el Display Manager que vienen por defecto en los siete sabores de Ubuntu. Ubuntu, Kubuntu, Subuntu, Lubuntu, etc. En Ubuntu y en Kubuntu la configuración es relativamente sencilla pues se puede hacer con la interfaz gráfica. En Ubuntu, por ejemplo, vamos a Configuración y luego doy clic en Usuario y aquí ingreso la clave de mi usuario y marco la opción de Iniciar sesión automáticamente. Esto lo que hace realmente es modificar un archivo en la configuración de GDM. GDM es el Display Manager que usa Genome y que usa Ubuntu por defecto. En Kubuntu también lo hago vía interfaz gráfica. Entonces lo que tengo que hacer es ir a Preferencias del sistema y luego voy hasta Arranque y Apagado. Y aquí también marco la opción para Iniciar sesión automáticamente con mi usuario que se llama Linux en Casa. Esto también modifica un archivo en la configuración del Display Manager, que en este caso es SDDM. Ahora, para los otros cinco sabores restantes, sí tenemos que hacer las modificaciones de los archivos de configuración en forma manual. Lo voy a hacer con el editor de texto Nano. Y como son archivos del sistema, se tienen que hacer dando sudo Nano y el nombre del archivo. Ubuntu Mate, Subuntu y Ubuntu Budgie vienen con la IDM como el Display Manager. Entonces, tenemos que modificar el archivo de configuración que está en slash etc slash la IDM. El archivo se llama laidm.conf. Y lo que hacemos es que le agregamos o modificamos estas cuatro líneas para dejarlas de esta manera. Y en Ubuntu, que viene con LXQT como el entorno de escritorio y SDDM como el Display Manager, tenemos que modificar o crear el archivo slash etc slash sddm.conf. Y lo que hacemos es que le agregamos estas cuatro líneas. En el único que tuvimos un pequeño problema para hacer la configuración fue en Ubuntu Studio, que trae el entorno de escritorio KDE Plasma, es decir, el mismo escritorio que trae Ubuntu. Y también trae el Display Manager SDDM. Y por defecto, el archivo sddm.conf viene configurado con estas cuatro líneas, pero no funciona. Así que dejo estas cuatro líneas como comentarios y lo que tengo que hacer es crear una carpeta llamada sddm.conf.d Y dentro de esta carpeta creo el archivo de texto que lo llamo kd-settings.com Y a este archivo le agrego estas cuatro líneas, algo parecido a lo que se tiene en Ubuntu. Y con esto ya tenemos todos los siete sabores de Ubuntu configurados para ingresar en forma automática. Y con esto ya tenemos todos los tres líneas.